¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Hoy les traigo un video un poquito diferente, ya que en esta ocasión van a ver mi jardín un poquito más desordenado. Y es que esta pared de atrás, esta pared que tengo atrás va a ser el escenario que van a estar viendo en mis videos a partir de ahora. Ya que aquí es donde voy a acomodar mi nuevo jardín, o bueno, mi jardín porque no es nuevo, es el que siempre he tenido, es el que he tenido siempre. Entonces les quiero mostrar cómo es que traje a todas mis plantas, cómo es que las transporté. Y bueno, ahorita estaba empezando a acomodar algunas plantitas porque estaba viendo que ellas estaban empezando a etiolar. Y les quiero mostrar cómo es que ellas llegaron. Algunas sí se maltrataron, no todas. Lo bueno es que no todas se maltrataron y vamos a esperar a que pase ese camión. Y bueno, como les decía, este va a ser el nuevo espacio que voy a estar acondicionando, el que voy a estar arreglando para mi jardín. Aquí es donde quiero poner a todas mis suculentas. Y las transporté a casi todas en estas cajas. Obvio, las más grandes no las podía transportar ahí, por ejemplo, a mis coronas de Cristo. Porque no quería que se les maltrataran las flores. Y miren lo hermosas que están ahorita. Están, o sea, están demasiado florecidas o floreadas. Ay, no sé cómo se dice. Bueno, están muy hermosas. Miren, por ejemplo, ella tiene semilla. Por acá tengo a otra. Aquí también ya tiene florecillas. Y por allá está la roja. Por ahí tengo una margarita africana. Que apenas supe cuál era su verdadero nombre hace poquito. Lo vi en el canal de... Yo también amo las plantas. Así fue como llegaron. A todas ellas las traje en estas cajitas. Que son de plástico. Aquí fue donde las transporté. Se me hizo más cómodo transportarlas de esta manera. Porque así no se movían. Traté de que todas estuvieran muy apretaditas. Para que ninguna se moviera para allá y para acá. Igual no estuvo tan lejos. El viaje que recorrí con ellas no fue tan lejos. Algunas, como les digo, ya se están empezando a etiolar. Por ejemplo, mi perlepón. Ya se está empezando a etiolar. Y es que ella siento que se etiola demasiado rápido. Miren. No la quiero decapitar. A ella ya la había decapitado. Y ya se empezó a alargar. Miren. Bueno. Tal vez la deje así. No lo sé. Y por ahí abajo hay un montón. Miren. Ya desocupé esta caja. En esta venían la mayoría de las que están por ahí en la ventana. Venían esas que están en el suelo. Algunas Echeverias. Venía también ese sedum. Graptosedum. Venían. Las plantas que están por allá grandes. No. Nada más venían las suculentas. Y. Y. Sí. Por acá abajo también tengo más. Uy. Miren. Se estaban empezando a etiolar. Y es lo que no quiero. Porque en serio cuesta. A veces cuesta para que estén bonitas. A estas no se les nota mucho. Pero. Hay otras que sí. Están un poquito más. Alargadas. Por ejemplo. Bueno. No alargadas. Sino que. Ya se estaban empezando. A. Extender. O estaban empezando. A abrir sus. Hojitas. Porque les estaba haciendo falta. El solecito. Ella por ejemplo. Ya estaba un poquito. Se estaba empezando a alargar. No tanto como la perlevó. Pero sí. Ya se le empieza a notar. Ay. Lo que más siento es esta. Xaviana. Estaba tan bonita. Estaba empezando a tomar unos colores. Rosas. En los bordes. O en las orillas. Y bueno. Ya se empezó a extender. O empezó a extender sus hojitas. Pero bueno. Se va a recuperar. En el nuevo lugar. Donde la voy a acomodar. Se va a recuperar. Por acá tengo esta. Colonia de Echeveria Runioni. Que mira nada más. Ya les hace falta. Un trasplante urgente. Pero es que. Con todo esto del cambio. No he podido. No he podido. Cambiarlas de maceta. Y miren. Parece un ramo. Se ve muy bonita así. No me gustaría cambiarlas. Pero. Es que ellos ya lo necesitan. Estas Echeverias. Estas Echeverias también estaban en una caja. En una de esas cajas que les mostré. Miren. Esta fue la que transplantamos hace unos días. Estas Echeverias. Está. Toda maltratada. Porque. A mi gata. Se le ocurrió. Que era muy buena idea. Acostarse. Encima de ellas. Y es que. Encima de ellas. Les había puesto. Una malla sombra. Para que el sol. No me las fuera a quemar. Porque si tenía algunas. Mero arriba. Que. No estaban tan acostumbradas al sol. Porque. Donde vivía antes. Si se acuerdan. No había tanto sol como aquí. Aquí sí. Casi toda la mañana. Les pega el sol. Y bueno. Así fue como quedó. Toda maltratada. Pero bueno. Ellas son plantas muy fuertes. Y se van a recuperar. Ella también. Quedó toda maltratada. Y bueno. Por aquí estoy pasando. En el otro lado. Es que. No tengo espacio. Ahora no tengo espacio. Porque tengo todo desacomodado. Les quiero mostrar. Cómo va mi calanchoe. ¿Se acuerdan? Que en un video. Les comenté. Que la quería poner. En el sol. A que le diera más sol. Para que ella. Empezara a sacar flores. Empezara a sacar botones. Y un día. Sucedió. Ese gran acontecimiento. Y ella. Empezó a sacar botones. Y miren. Está llena. Llena de botoncitos. Este es un calanchoe. En color amarillo. Es amarillo. Pero amarillo sencillo. Pero aún así. Está hermoso. Y está enorme. Miren. Ella comparte. Comparte maceta. Con. Esta corona de Cristo. Que también. Está llena. De flores. Creo que. Ya se las había mostrado. Se las mostré. Hace un tiempo. Las estuve. Cambiando de lugar. No sé. Si se acuerdan. Bueno. Los que hayan visto. Ese video. Ya. Sabrán. De cuál estoy hablando. Pero miren. Así está. Está hermosa. En el video. Las flores. Se ven. Un poquito. Rosadas. Como guindas. Pero no. Son en un color rojo. Un rojo. Como noche buena. No sé si me de. Me puedan. Entender. O si yo me. De a explicar. Miren. Tienen unos. Tiene unos. Ramos. De flores. En algunos de ellos. Le he llegado a contar. Como. Tres. Catorce. Florecitas. En un solo ramito. Está hermosa. Y esto. Era lo que yo quería. Cuando. Las puse al sol. Que se llenaran. Así de flores. Estas. Por el contrario. Estaban. En la sombra. Y por eso. Es que no tiene nada. Flores. A esta. También le pasó. Lo mismo. A ella. La tuve que. Dejar. En la parte de enfrente. Porque. No tenía. Ya casi espacio. Pero a ella. Que la cambié. A sol. O a que le diera. Un poquito más. De luz. Y empezó a sacar. Un montón de florecillas. Miren. Es de flor. Pequeña. No es de flor grande. Pero aún así. Es hermosa. Y también está compartiendo. Maceta con ella. Que es una teresita. Y por acá. Tengo a más. Suculentas. De este lado. Tengo a más suculentas. Por aquí. Sembré. Un montón. Perdón. Como les digo. Así fue como las transporté. Esta fue. La manera más cómoda. Ay. O la manera más. Práctica. Para transportarlas. Porque. No quería. Que se me fueran. A maltratar. Uy. Es que todavía. Tengo un montón. De plantas por acá. Aquí fue donde pasamos. Les doy. Un recorrido. Así rápido. Por esta parte. Ya después. Se las voy a estar. Mostrando bien. Porque. No van a quedar. Así acomodadas. Por acá. Les quiero mostrar. A mí. Como les dije. Que se llamaba. La margarita africana. Saben como yo la conocía. La conocía como matacabras. Es que. Así fue como yo la encontré. En internet. Y siempre que la buscaba. Era así. Matacabras. Pero. Ya le. Ya le conocí. Un nombre mucho. Más. Muchísimo. Más bonito. Que es. Margarita africana. Este es. El segundo año. Que la tengo. Ella es. De semilla. Ahorita. No tiene las flores. Abiertas. Porque. Ya es tarde. Y ella solamente. Abre. Sus pétalos. O abre las flores. Cuando. Está el sol. Pero ahorita. Ahorita. Pues ya se está yendo el sol. Y ya no hay casi luz. Entonces. Por eso es que. Ella tiene. Ahorita. Sus pétalos cerrados. Pero tiene. Un montón de botones. Y más adelante. Cuando ella. Tenga todos esos. Todos esos. Botoncitos abiertos. Se las voy a estar mostrando. La mamá. Por decirlo de alguna manera. Era. En color morado. Y ella. Que nació de semilla. Es. En color lila. O blanco. Con el centro morado. Muy bonita. Y les quería mostrar. Que miren. Está llena. De botones. Está hermosa. Miren nada más. Estos ramos. Qué bonita está. Por aquí lleva botones. Y por acá lleva. Más botones. Entonces. Ella se va a llenar. De florecillas. Y como les digo. Por acá tengo. A más coronas. A más coronas. Y como les digo. Por aquí tengo. A más suculentas. Este es mi. Ana Camceros. Que miren. Ya llevo un montón de retoñitos. Estoy muy contenta. Y solamente quiero. Como despejarlas. Un poquito. Para que. Ya no se sigan. Etiolando. Porque si no. Se van a poner. Muy tristes. Y como les digo. Hay algunas. Que se etiolan. Mucho. Más fácil. Que otras. Por ejemplo. La Perlebon. Y miren. Cómo está. Llevan aquí. Aproximadamente. Tres días. La voy a estar poniendo aquí. Porque ahí. Si llega un poquito más de luz. Llevan aquí. Aproximadamente. Tres días. Y ya muchas. Están. Muy etioladas. Bueno. No todas. No puedo hablar por todas. Porque. El Graptopetalum. Mendozae. No está tan etiolado. Pero les quiero enseñar. Que lleva. Un montón. De botones. Uy. No quiero maltratar a las demás. Miren. Está llena de botones. Y ya pronto. Va a abrir. Esas florecillas. Es la primera vez. Que me regala flores. Esta suculenta. Nunca. Me había. Regalado flores. Así que. Estoy muy emocionada. Y estoy esperando. Esa. Floración. Por acá. Tengo. Más. El Graptopetalum. Y también. Está llena. De botones. Esta es. Una. De las plantas. Que. La vez. Pasada. Que se me cayó. El estante. Se. Se me. Cayó. Y se. Quedó. Totalmente. Destruida. Bueno. No tan destruida. Sino que. Muchos de sus. Pequeños. Esquejes. Empezaron a. Se cayeron. Y varios. De los que estaban aquí. Los puse. En esta maceta. Y miren. Como está. Se ha recuperado. Muy bien. Los. Esquejitos. Estos son. Esquejes. Que. Se cayeron. De ella. Y. No. No tiraron. La flor. No se secaron. Ahí siguen. Entonces. Son. Plantas. Muy resistentes. Y bueno. Yo creo que ya voy a terminar el video. Nada más les quería mostrar. Cómo habían llegado. Mis plantas. Y el desastre. Que tengo aquí. Hace. Ya varios días. Que no sube video. Y esta es la razón. Es que había estado cambiándome de casa. Y había estado cambiando. A todo mi jardín. Entonces. Es por eso que. No había podido subir video. Pero. Bueno. Más adelante. Les voy a estar mostrando. Cómo las voy a. Las voy a acomodar. Ya. En su lugar. Y con esta pequeña travescantia. Me despido de ustedes. Yo espero que. Lo hayan disfrutado. Fue un pequeño video. Nada más como para reportarme. Y decirles. Aquí estoy. Aquí ando. Un poco ocupada. Pero aquí ando. Y bueno. No olviden. Que si este video les gustó. Me regalen un me gusta. No olviden también. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos. En un siguiente video. Bye. 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 Bye.